Un grupo de académicos de la Universidad Arturo Prat participará de una investigación sobre las familias en tiempos de COVID-19 luego de que resultara ganador de uno de los proyectos adjudicados por el Ministerio de Ciencias la semana recién pasada. El concurso premió 63 proyectos en todo el país y pretende generar soluciones y nuevo conocimiento sobre la pandemia y sus consecuencias. Es un proyecto que nació en Londres, en la Universidad College de Londres. Ahí un grupo de sociólogas quiso armar un tema sobre el confinamiento en Londres. Estas sociólogas contactaron a sus estudiantes de doctorado que habían estado ahí. Entonces empezaron a hacer como una red global en diferentes lugares del mundo porque son 10 países los comprometidos en esto. De este modo contactaron a ex estudiantes chilenos quienes en distintas universidades del país se unieron en un consorcio que finalmente se adjudicó uno de los proyectos premiados por el Ministerio de Ciencias y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIL. Se investiga dinámicas familiares de ciertos tipos de familias, que son las familias más desposeídas, las familias de los tratos más bajos, los tratos C2, C3 y D, que son familias muy pobres, ¿no? Esa es la idea, por lo menos. Esa es la idea en principio. Y en este contexto de familias pobres de poder analizar cómo se establecen las negociaciones familiares y de cómo se da in situ las lógicas de la pandemia, el confinamiento, el acceso a salud, salud mental, incluido posiblemente violencia entre familias. También se investigará el estrés de las familias, el trabajo, el tema económico y la subsistencia. Hace un año el proyecto y en este mes, yo creo en este mes de julio, ya hay que empezar a hacer los contactos con las familias que van a investigar. Nosotros, a través de nuestros estudiantes en la carrera de sociología, ya estamos haciendo algunos contactos para poder investigar familias en alto auspicio y acá en Iquique, ¿no? El proyecto busca identificar el modo en que las familias interpretan y enfrentan los desafíos que les presenta la pandemia, considerando en especial las políticas de confinamiento y distanciamiento social y otras medidas sociosanitarias relevantes. Conmigo trabajan tres colegas, que son Fabiola Ibañi, que es socióloga, Héctor Solorzano, que también es sociólogo y además le está haciendo una tesis en educación e incluyó su capítulo o tema vinculado a su tesis dentro del proyecto, y Angélica Barra, que también es socióloga y ha trabajado temas de cuidado. Los equipos de investigación recibirán financiamiento de hasta 90 millones de pesos durante un año y del total de proyectos seleccionados, el 46% está relacionado a ciencias de la salud y el 32% a las ciencias sociales.